¿Te ha pasado que has dejado descargando de noche un archivo muy pesado y cuando te despiertas la siguiente te das con sorpresa de que tu computadora se ha suspendido y por lo tanto se ha cancelado la descarga? O quizás trabajas remotamente y cuando te vas a almorzar, durante el tiempo que demora tu computadora se ha suspendido y los programas que tenías abiertos se cerraron. Pues la solución a todos estos problemas es algo tan simple como este dispositivo que se llama Jiggler no sé si se pronuncia así, pero así lo puedes encontrar, aquí es el nombre y lo que hace este dispositivo es simular el movimiento del mouse. A mí me pasa mucho esto, sobre todo en mi laptop, no sé por qué, pese a que yo lo tengo configurado de que no se suspenda por horas o de plano que nunca se suspenda, cuando lo dejo varias horas, no sé, de noche me levanto y el computador está suspendido. Me imagino que con una actividad, a veces cuando lo dejas descargando algo no se suspende, pero no sé por qué pasa esto. Y después de otro lado también encontrarlo remotamente y cuando me conecto por ejemplo a ordenadores virtuales en la nube a veces cuando voy a almorzar y regreso se cierra todo y tengo que volver a abrir todo y es complicado así que es un gadget que lo compré y parece muy útil y el uso es simple, seguramente lo conectas. Voy a usar este hub USB que también hice un review en el canal y lo conectamos y tiene dos botones. Uno para encender, no sé si se ve aquí, pero se pone un color verde y como ven el mouse empezó a moverse. Hay tres movimientos, despacio, el medio y el rápido. Yo suelo usar este despacio porque a la par de que se mueve también puedes usarlo el mouse. O sea, en un caso, no sé, quieras conectarlo remotamente, puedes utilizarlo. No te molesta, pero sí, en la calle ya, por ejemplo es un excesivo. Este dispositivo es muy barato, cuesta un par de dólares parece, incluso venden en packs de 6 de varios. Mira esta cajita, mouse mover, dice que también es para Mac y Android, también puedes usarlo en un celular. Y otro de los dispositivos es que por ejemplo en aplicaciones de comunicaciones, por ejemplo como Teams, no sé si han notado que cuando dejan de usar la computadora tu estado pasa ausente. Pues con este dispositivo no va a pasar eso porque siempre va a estar un movimiento, así que siempre va a estar online. Así no estés en la computadora, esto es lo que he notado. No sé si hay otras aplicaciones similares, no sé, quizás WhatsApp, que controlen tu estado. O quizás alguno tenga un programa que traquee su actividad en la computadora. Pero con este dispositivo como que simula, el movimiento del mouse sí que simula que estés activo. Me ha pasado que lo dejo ahí extendido y siempre estoy online porque hay algo que se mueve. Así no está en la computadora, muy útil. Y puedes dejar descargando un archivo en la noche, dejas ahí prendido y esto va a mover el mouse y va a evitar que tu computadora se suspende. No sé, pero para mí es un gadget muy sencillo, muy simple y muy útil. Y creo que es algo que no debe faltar en tu colección de gadgets. Dejaré el enlace de compra en la descripción por si quieres comprarlo. Y diría que lo único que le falta es que esto sea remoto. O sea, conectar por internet y lo encienda y pueda apagarlo remotamente. Ya que si lo dejo aquí encendido y luego me conecto a Seportim Viver por ejemplo. Me hace complicado utilizarlo porque se mueve el mouse. Sería bueno apagarlo y luego encenderlo. Quizás en el futuro saquen una versión mucho más jorada con esa función. Porque estas cosas como que en el tiempo se van mejorando. Pero por ahora lo que hace es útil y sirve. Así que nada más, deja un comentario si conocías este dispositivo. Y si crees que es útil, ¿cómo lo utilizarías? ¿Para qué caso crees que te sería útil? Y si te gustó el video dale me gusta y suscríbete para ver más reviews de gadgets sencillitos. Pero que son muy útiles en la vida diaria. Así que eso es todo, nos vemos en otro video. Adiós.